El objetivo de esta política es dar más seguridad a los vecinos en plazas, plazoletas, parques, grandes espacios verdes de la ciudad que son maravillosos. Tenemos parques históricos diseñados por Taís, parques nuevos recién recuperados, la costa, zonas como en colegiales que antes estaban abandonadas y hoy son parques públicos. En todos esos espacios se comparten actividades, nos reunimos, nos da identidad, nos permite la posibilidad de conocernos, pero todos esos lugares tienen que ser más seguros de día y de noche. Y como nos tomamos la seguridad muy en serio, ante esa preocupación que muchos vecinos nos transmiten, que nos encantan nuestros parques, nuestras plazas, pero queremos estar más seguros. Como siempre decimos, nosotros no nos hacemos los distraídos y empezamos con esta política. Como también planteamos muchas veces con Waldo Wolf, con Diego Kravitz, con la gente de seguridad, nosotros no nos peleamos con la percepción de la gente, hacemos cosas para transformar la realidad. Y entonces quería mostrarles, por ejemplo, el mapa de la ciudad y qué es lo que ustedes pueden ver a mis espaldas, supongo que ya está, sí, que es el mapa de la ciudad con los parques seguros o las iluminaciones que ya comenzaron. La primera etapa de la política de parques seguros es iluminar, potenciar mucho la iluminación, repotenciarla en algunos casos es cambiar los aparatos, en otros casos es poner columnas muy altas, que tal vez ya las vieron, de mucha altura, con tres o cuatro cabezales que nos permiten tener una luz blanca generalizada en el parque que nos da mejor luz desde la altura. En esta línea ya repotenciamos 88 plazas, plazoletas, grandes parques en distintos barrios de la ciudad, como por ejemplo el Parque de las Mujeres Argentinas, que lo vemos en pantalla, Barrancas de Belgrano, que también está, los Parques de las Américas o El Salvador, o los Parques Ameguino, Vuelta Obligado, en la Comuna 4. En toda la ciudad, como ustedes ven, se han ido instalando distintas... Muy bien, estamos escuchando al jefe de Beno Jorge Macri. La idea es colocar tótems de seguridad en varios lugares, en los barrios porteños, para allí comenzar a aplicar una mejor seguridad preventiva. Esto es lo que está anunciando ahora con más luminarias y varios tótems, ¿no? Para alertar al 911 en el caso de que el tótem detecte la comisión de un delito.